El gobernador de Hidalgo, Julio Menchaca Salazar, encabezó las rutas de la transformación en Tlanchinol y Lolotla, donde enfatizó que su administración trabaja de manera ardua para atender las necesidades de infraestructura, salud y desarrollo del pueblo. Respecto a la política social para combatir la pobreza y el rezago, en Tlanchinol el mandatario estatal encabezó la entrega de 1.350 tarjetas para la transferencia de los recursos otorgados por los programas estatales Apoyo para el Bienestar y Desarrollo y Bienestar de Madres Solteras y Trabajadoras. Asimismo, dio a conocer que el gobierno de Hidalgo ejecutará más de 50 millones de pesos para la reconstrucción de nueve tramos carreteros que sufrieron afectaciones durante el huracán Res en 2021, y así asegurar el tránsito digno de la población y los visitantes. Para dar continuidad a los anuncios de obra, Menchaca Salazar informó que, a través del recurso recaudado por el Programa de Reemplacamiento Dale Marcha a la Transformación, se destinaron más de 4.5 millones de pesos para la pavimentación del acceso a la Universidad Benito Juárez, plantel Tlanchinol. Mientras que, gracias a la inversión de más de 5 millones de pesos, se llevarán a cabo obras de infraestructura educativa. En Lolotla, el mandatario estatal anunció el programa para transformar al campo hidalguense, en el cual se invertirán 86.7 millones de pesos, de los cuales 10 serán destinados a la apicultura, a fin de incrementar los niveles de producción de miel y cera de alta calidad. El titular del Ejecutivo Estatal indicó que de lo obtenido a través del Programa de Reemplacamiento antes mencionado también se destinarán más de 2.7 millones de pesos para la construcción de una planta de tratamiento de aguas residuales en la localidad de Chincón Cuac. Mientras que para atender caminos y carreteras afectadas durante el huracán Gress en ese municipio, el gobernador hidalguense declaró que se utilizarán más de 4 millones de pesos para la rehabilitación del tramo carretero en la localidad de Tlaltepingo, otros 4 millones para reconstruir el acceso de la localidad de la Florida y más de 3 millones para rehacer el tramo Comontla-Istacuatla. El personal de la Secretaría de Salud llevó a cabo en Lolotla las Jornadas de Salud para el Bienestar de Hidalgo, por lo que su titular, Sourade Robles Barrera, explicó que estos ejercicios han contribuido a garantizar este derecho humano en 13 municipios con altos índices de marginación, brindando más de 5.700 atenciones médicas. El secretario de Infraestructura Pública y Desarrollo Urbano Sostenible, Alejandro Sánchez García, recordó que esta dependencia implementó el programa Construye tu Camino para realizar carreteras artesanales, estrategia que se verá fortalecida tras el anuncio del presidente, Andrés Manuel López Obrador, respecto a la incorporación de Hidalgo al programa federal Caminos Rurales. Por su parte, el Comisionado Estatal para el Desarrollo Sostenible de los Pueblos Indígenas, Prisco Manuel Gutiérrez, informó que en Tlanchinol se entregaron 10 cuartos dormitorio, con un monto de inversión superior al millón de pesos, muestra del compromiso de Julio Menchaca Salazar con el combate a los índices de pobreza. Al finalizar, el mandatario hidalguense puntualizó que una de las principales demandas de la ciudadanía es el combate a la corrupción, por lo que su gobierno refrendó su política de no permitir ningún acto que represente violaciones a la ley. Encontramos un Estado con muchas carencias y estamos enfocados en atender la expectativa, la esperanza de la gente. Para Cofin Producciones reportó Jorge Leal.